A lo largo de los años he releído siempre con una gran conmoción la carta que Albert Camus dirigió a su maestro de la Escuela Municipal de Algeria, Louis Germain, en noviembre de 1957, poco después de recibir la noticia de la concesión del premio Nobel. Cita. Pero, cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. Pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas. Albert Camus. Gracias a un maestro generoso y apasionado, un joven estudiante proveniente de una familia modesta, pudo encontrar una mano sabia y afectuosa, capaz de darle apoyo y guiarlo en los momentos más difíciles de su comienzo escolar. ¿Acaso hoy la escuela y la universidad que estamos construyendo son capaces de estimular la curiosidad de los estudiantes y de garantir el derecho a buscar la propia verdad? Cada año empiezo la lección inaugural de mi asignatura con una pregunta provocativa dirigida a los estudiantes que se matriculan en el primero curso. ¿Qué habéis venido a hacer a la universidad? ¿Con qué finalidad vais a seguir las clases? Los estudiantes, sorprendidos por un interrogatorio tan inusual, responden que se han matriculado en la universidad para conseguir un título. Yo creo, en cambio, que el deber de la escuela y de la universidad es más bien el de hacer entender a nuestros estudiantes que no deben inscribirse en un instituto de secundaria ni asistir a la universidad para obtener un título. El instituto y la universidad son oportunidades que la sociedad nos ofrece para que intentemos ser mejores. Después, los que lleguen a ser mejores, los que estén en condiciones de estudiar para conquistar un saber crítico, para convertirse en mujeres y para convertirse en mujeres y hombres libres, capaces de razonar autónomamente con su propia cabeza, serán también los que estén en condiciones de superar brillantemente los exámenes y obtendrán la graduación con las mejores notas. Sin embargo, los estudiantes no tienen la culpa de matricularse en el instituto y la universidad con el único objetivo de conseguir un título. Viven en un contexto social en el que cada elección, cada gesto, cada palabra debe responder a un provecho personal, a una lógica utilitaria que impone un beneficio material. La idea de poder cultivar una pasión o un interés en nombre de un placer desinteresado y gratuito no encuentra un terreno fértil en nuestra sociedad. Vivimos en un contexto político, social y económico cada vez más dominado por la dictadura del utilitarismo. No, ya no hacemos caso cuando, ante nuestra pequeña elección cotidiana, alguno se pregunta, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve leer poesía? ¿Para qué sirve estudiar latín y griego? ¿Para qué sirve visitar el prado? En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que un cuadro, un cuchillo vale más que una poesía, una llave inglesa vale más que una sinfonía. Es fácil entender la eficacia de un utensilio, mientras que es más difícil comprender para qué puede servir la música, la literatura o el arte. Quisiera leeros un pasaje de John Locke, publicado en su célebre ensayo Pensamientos sobre la educación, en el cual da consejos a los padres que han tenido la desdicha de tener hijos que cultivan la pasión por la poesía. Cita. Me parece, por el contrario, que los padres deberían desear sofocar y reprimir esta disposición poética todo lo posible. Y no veo por qué puede desear un padre hacer de su hijo un poeta, sino quiere inspirarle también el disgusto por las ocupaciones y los negocios de la vida. Pero, no es este el mayor mal. En efecto, si el joven consigue ser un rimador afortunado y llega a adquirir la reputación de un poeta, que se considere en qué sociedad y en qué lugares perderá su tiempo, probablemente, y también su dinero. Porque raras veces se habrá visto que se descubran minas de oro y plata sobre el monte Parnaso. El aire es allí agradable, pero el suelo es estéril. Hay pocos ejemplos de gentes que hayan aumentado su patrimonio con lo que pueden haber cosechado allí. Hoy nadie se escandalizaría antes de estas argumentaciones. ¿Por qué el utilitarismo ya ha invadido ámbitos y espacios de nuestra vida que deberían haber sido preservados de la lógica del beneficio? No todo puede ser transformado en mercancía. Hay instituciones y valores que deberían ser defendidos de esta deriva utilitarista. Intentaré ofrecer algún ejemplo de los daños que el utilitarismo está produciendo en el ámbito de la enseñanza, del patrimonio artístico y de la investigación científica. Las escuelas y la universidad no pueden ser transformadas en empresas. Los estudiantes no pueden ser transformados en clientes. Es curioso que las dos primeras palabras con las que los estudiantes entran en contacto cuando se matriculan en la universidad sean crédito y deuda. El lenguaje, como bien sabéis, no es nunca neutral. Se trata de dos palabras tomadas del mundo de la economía. Si se piensa en el trágico destino de Europa, crédito y deuda se han convertido en los únicos parámetros para diseñar su identidad. Para los señores de los bancos y de las finanzas, solo aquellas naciones que pagan sus deudas forman parte de Europa. Para ellos, pues, es posible pensar en una Europa sin Grecia, sin Italia y sin España. Ningún escándalo, ningún estupor. Las raíces culturales ya no cuentan en absoluto. Cuentan solo los balances y el pago de la deuda a los acreadores. Las consecuencias desastrosas de esta lógica aberrante, cuando invade también la vida universitaria, están ya ante nuestros ojos. La gestión empresarial no puede aplicarse a la universidad, ni en general al mundo de la enseñanza. Si en una empresa hay una rama improductiva, se corta. Transferir este principio al ámbito de una facultad produce resultados aberrantes. Si solo unos pocos estudiantes se inscriben en los cursos de latín y griego, la solución para resolver el problema del coste de los profesores parece ser simple. Clausurar su enseñanza. El mismo razonamiento vale para el sánscrito o para cualquier otra lengua antigua. En algunas facultades o en algunos departamentos están en peligro incluso disciplinas como la filología y la paleografía. Esto significa que cuando pasen unas pocas décadas, cuando se hayan jubilado los últimos filólogos, los últimos paleógrafos y los últimos estudiosos de las lenguas del pasado, habrá que cerrar bibliotecas y museos y renunciar incluso a excavaciones arqueológicas y a la reconstrucción de textos y documentos. Y todo ello tendrá ciertamente consecuencias desastrosas para el destino de la democracia y de la libertad. Por este camino, se acabará liquidando la memoria a fuerza de progresivos barridos que conducirán a la amnesía total. La diosa Mnemusune, madre de todas las artes y todos los saberes en la mitología greco-romana, se verá obligada a abandonar la tierra para siempre. Y con ella, por desgracia, desaparecerá de entre los seres humanos todo deseo de interrogar el pasado para comprender el presente e imaginar el futuro. Tendremos una humanidad desmemoriada que perderá por entero el sentido de la propia identidad y de la propia historia. El mismo peligro corren los institutos de secundaria, que en los recientes diseños legislativos europeos se orientan cada vez más hacia el mercado. Estas reformas tan peligrosas pretenden que los jóvenes se matriculen en un instituto, sobre todo para adquirir un oficio, para estar preparados para desarrollar una profesión. Sin embargo, ¿es posible reducir la formación de un estudiante a la adquisición de un oficio? ¿Cómo no ver que si se obliga a los programas escolares a seguir el mercado se acabará por matar cualquier posibilidad de animar a los estudiantes a cultivar autónomamente su espíritu y su curiositas? La misma lógica empresarial está invadiendo también el ámbito del patrimonio artístico. España e Italia son países que podemos considerar como museos al aire libre. Basta con recorrer a pie ciudades como Sevilla, Granada, Barcelona, Cáceres, también Roma, Florencia, Palermo o Venecia para encontrar monumentos e iglesias llenas de extraordinarias obras de arte. En Italia, algunos ministros han querido denominar nuestro patrimonio artístico con la expresión de yacimientos culturales. Y recientemente, de manera todavía más explícita, se han atrevido a utilizar la palabra petróleo. Para estos ministros, el Escorial y el Coliseo, el Museo del Prado y la Galería de Giuffizi de Florencia representan el petróleo porque constituyen una potencial fuente de beneficios. monumentos y obras de arte son, pues, valorados según su rentabilidad económica y no sobre la base de su valor cultural. ¿Cómo se puede ser tan vulgar? ¿Cómo se pueden ofender siglos de cultura e historia comparando nuestro patrimonio artístico con el petróleo? Basta con ver lo que ocurre en los países donde se extrae el petróleo para entenderlo. Las multinacionales extraen el oro negro del subsuelo para enriquecerse aún más, mientras que la población local se empobrece todavía más, porque después se quedan con el desastre ecológico causado por las multinacionales. Se trata de comparaciones desafortunadas que hacen perder de vista el valor de la belleza en sí, la función civil que el arte puede tener en la formación de la identidad y el crecimiento cultural de un pueblo. El mismo discurso se produce en referencia a la investigación científica. La financiación se dedica cada vez más a la investigación aplicada, es decir, aquella investigación que se realiza en poco tiempo y orientada a la realización de un producto. Mientras que la investigación básica, la investigación teórica o fundamental, no orientada a la realización de un producto, padece continuos recortes. ¿Por qué el Estado no está ya dispuesto a invertir dinero en investigaciones que no tienen una aplicación inmediata en el mercado? Ciertamente, también la investigación aplicada hace progresar la ciencia. Sin embargo, las grandes revoluciones científicas en la historia de la humanidad la han provocado precisamente aquellas investigaciones consideradas inútiles porque nacieron fuera de cualquier fin utilitario. Intentaré dar dos ejemplos. En los años 50, en Inglaterra, un cargo importante del Ministerio de la Investigación explicaba que 99% de los proyectos financiados estaban orientados a la realización de un producto. En aquella ocasión, solo un proyecto de la llamada ciencia de base fue financiado. ¿Sabéis cómo se llamaban los dos estudiosos que obtuvieron la financiación? El segundo ejemplo se refiere a la invención de la radio hecha por Marconi, que descubrieron el primer modelo de la estructura del ADN, uno de los más revolucionarios descubrimientos científicos de la historia de la humanidad. El segundo ejemplo se refiere a la invención de la radio hecha por Marconi. Es bien sabido que de trabajos científicos considerados en apariencia inútiles, esto es, no dirigidos a un preciso objetivo práctico, se ha derivado después de una inesperada utilidad. Los inventos de Guillermo Marconi habrían sido impensables sin las investigaciones sobre las ondas electromagnéticas que realizaron Maxwell y Ertz. Estudios, conviene hacer hincapié en ello, inspirado tan solo por la voluntad de satisfacer una curiosidad puramente teórica. Genios como Galileo o Newton cultivaron su curiosidad sin obsesionarse por lo útil y el beneficio. De hecho, los descubrimientos fundamentales que han revolucionado la historia de la humanidad son fruto, en gran parte, de investigaciones alejadas de cualquier objetivo utilitarista. También, en este sector, la progresiva retirada del Estado obliga cada vez más a universidades y centros de investigación a pedir fondos a empresas privadas y multinacionales. Se trata, en cualquier caso, de proyectos dirigidos a la realización de un producto que pueda lanzarse al mercado o utilizarse dentro de la misma empresa. Y sin querer disminuir la importancia de estas contribuciones al progreso de la ciencia, parece, sin embargo, quedar muy lejos el clima de libertad del que habla Abraham Flexner a propósito del Instituto for Advanced Study de Princeton que ha hecho posible las grandes revoluciones científicas. La llamada investigación básica en otros tiempos financiada con dinero público no parece ya despertar ningún interés. Así, es fácil comprender que es lo que se considera inútil en nuestra sociedad. Basta con leer con atención los balances de los gobiernos de Italia o de España para ver dónde cae el hachazo de los recortes. Se recortan los fondos de la escuela, de la universidad, de la investigación científica de base y luego de las bibliotecas, de los archivos, de los conservatorios de música, de las excavaciones arqueológicas. Defender hoy aquello que es considerado inútil por el mundo de la política, porque se trata de saberes que no producen beneficios, se ha convertido en una necesidad. En el curso de los siglos, muchos filósofos, literatos, artistas, han insistido en la importancia de los saberes inútiles para hacer que la humanidad sea más humana. Recogí para ellos desde el mundo clásico al siglo contemporáneo los testimonios más bellos de grandes autores que nos han recordado que entre todos los seres vivos, solo los humanos llevan a cabo gestos inútiles. Es decir, gestos y acciones gratuitos, no vingulados directamente a un provecho material, sino dictados por el placer de nutrir el espíritu. Sería impensable imaginar un cocodrilo que lleva a sus crías a visitar el prado. Mientras que es posible que un padre y una madre puedan acompañar a sus hijos a ver las meninas de Velázquez, para hacer comprender a mis estudiantes la importancia de la cultura, leo cada año una anécdota narrada por el gran escritor americano David Foster Wallace. Cita. Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo que nadaba en dirección contraria. El pez más viejo los saludó con la cabeza y les dijo ¡Buenos días chicos! ¿Cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho. Por fin, uno de ellos mira al otro y le dijo ¡¿Qué demonios es el agua?! Para hacer comprender, el mismo autor nos brinda la clave de lectura de su relato. Cito. El sentido inmediato de la historia de los peces no es más que el hecho de que las realidades más obvias, ubicuas e importantes son a menudo las que más cuesta ver y las más difíciles de explicar. Como les sucede a los dos peces más jóvenes, no nos damos cuentas de que es en verdad el agua en la que vivimos cada menudo de nuestra existencia. No tenemos pues conciencia de que la literatura y los saberes humanísticos, la cultura y la enseñanza constituyen el líquido amniótico ideal en el que las ideas de democracia, libertad, justicia, laicidad, igualdad, derecho a la crítica, tolerancia, solidaridad, bien común, pueden experimentar un vigoroso desarrollo. Permítame, permítaseme detenerme un momento en una novela que ha hecho soñar a varias generaciones de lectores. Quizá sea posible reencontrar en la lúcida locura de Aureliano Buendía la fecunda inutilidad de la literatura. Encerrado en su taller secreto, el coronel revolucionario fabrica peces de oro a cambio de monedas de oro que después se funden para producir de nuevo otros peces. Círculo vicioso que no escapa a las críticas de Úrsula, a la mirada afectuosa de la madre que se preocupa por el futuro del hijo. Con su terrible sentido práctico, Úrsula no podía entender el negocio del coronel que cambiaba los pescaditos por monedas de oro y luego convertía las monedas de oro en pescaditos y así sucesivamente, de modo que tenía que trabajar cada vez más a medida que más vendía para satisfacer un círculo vicioso exasperante. En verdad, lo que le interesaba a él no era el negocio, sino el trabajo. Es probable. Pero me gustaría ancora leer otra cita sobre el coronel Buendía. Eso es muy importante. Había tenido que promover treinta y dos guerras y había tenido que violar todos sus pactos con la muerte y revolcarse como un cerdo en el muladar de la gloria para descubrir con casi cuarenta años de retraso los privilegios de la simplicidad. Es probable que el acto creativo que da vida a lo que denominamos literatura se basa precisamente en esta simplicidad, motivada solo por un auténtico gozo y allena a cualquier aspiración al beneficio. Un acto gratuito, exento de finalidad precisa, capaz de eludir cualquier lógica comercial. Inútil, por lo tanto, porque no puede ser monetizado, pero necesario para expresar con su misma existencia un valor alternativo a la supremacía de las leyes del mercado y el logro. Eugenio Ionesco escribió páginas memorables para describir el daño del utilitarismo en la vida cotidiana de los hombres. Mirad las personas que corren afanosas por las calles. No miran ni a derecha ni a izquierda con gesto preocupado, los ojos fijos en el suelo como los perros. Se lanzan hacia adelante, sin mirar ante sí, pues recorren maquinalmente el trayecto conocido de antemano. En todas las grandes ciudades del mundo es lo mismo. El hombre moderno, universal, es el hombre apurado, no tiene tiempo, es prisionero de la necesidad, no comprende que algo pueda no ser útil, no comprende tampoco que en el fondo lo útil puede ser un peso inútil. Agobiante, si no se comprende la utilidad de lo inútil, la inutilidad de lo útil, no se comprende el arte. Y un país en donde no se comprende el arte es un país de esclavos o de robots, un país de gente desdichada, de gente que no ríe ni sorríe, un país sin espíritu, donde no hay humorismo, donde no hay risa, hay cólera y odio. El hombre moderno, que ya no tiene tiempo para detenerse en las cosas inútiles, está condenado a convertirse en una máquina sin alma. Prisionero de la necesidad, ya no está en condiciones de entender que lo útil puede transformarse en un peso inútil, agobiante, y que, si no se comprende la utilidad de lo inútil, no se comprende el arte. ¿Por qué no podemos acallar las mentiras que cuentan los gobiernos cuando nos dicen cada día que no hay dinero para financiar la educación, la cultura, la investigación de base? Nosotros no estamos frente a una crisis económica, estamos frente, sobre todo, a una crisis moral. En Italia, aunque creo que lo mismo puede ser válido para España, Grecia y otros países europeos, la Corte de Iconti, tribunal que se ocupa de temas fiscales y del gasto público, nos dice que gastamos 70 mil millones de euros al año en corrupción. Basta con leer los periódicos para ver estallar las noticias de los escándalos en torno a las grandes infraestructuras, a las ricas comisiones derivadas de la construcción de líneas férreas y carreteras. También la Corte de Iconti italiana dice que nuestro país pierde 120 mil millones al año en evasión fiscal. Sumando los miles de millones perdidos en la corrupción y los perdidos en la evasión fiscal, llegamos 190 mil millones al año robados al Estado. Si tuviéramos un país hecho de gente que pagara sus impuestos y que nos dejara corromper, tendríamos una economía potentísima capaz de financiar todos aquellos saberes y actividades considerados inútiles. invertir en la enseñanza y en la cultura significa educar a los jóvenes en el amor por el bien común, en el respeto a la justicia, en la solidaridad humana, en la tolerancia, en el rechazo a la corrupción, en la democracia, con el objetivo evidente de mejorar no sólo el crecimiento cultural del país, sino también el crecimiento económico. la corrupción y la evasión fiscal se combaten sólo parcialmente con las leyes. La corrupción y la evasión se combaten sobre todo con una buena escuela y con una buena universidad, con la formación de estudiantes y ciudadanos capaces de amar el bien común y de oponerse a la lógica del beneficio que ha desengadenado un egoísmo asfixiante. A pesar de esta visión pesimista, sigo pensando que la cultura puede ser un antídoto contra la lógica vencedora del utilitarismo, una forma de resistencia a la dictadura del beneficio y lo creo al menos por tres razones. La primera, ¿por qué con el dinero se puede comprar todo excepto el conocimiento? Desde los parlamentarios hasta los juicios, desde el poder hasta el éxito, todo tiene un precio. Pero no el conocimiento. El precio que debe pagarse por saber es de una naturaleza muy distinta. Ni siquiera un sheque en blanco permitirá adquirir mecánicamente lo que solo puede ser fruto de un esfuerzo individual y de una inagotable pasión. Nadie, en definitiva, podrá realizar en nuestro lugar el fatigoso recorrido del lugar el permitirá aprender. Sin grandes motivaciones interiores, el más prestigioso título adquirido con dinero no nos aportará ningún conocimiento verdadero ni propiciará ninguna auténtica metamorfosis del espíritu. La segunda razón porque en la enseñanza se ponen en cuestión las reglas del mercado que prevén siempre una ganancia y una pérdida. Si compro un reloj, quien me lo vende recibe mi dinero y pierde el reloj mientras que yo pierdo mi dinero y recibo un reloj. Solo el saber puede desafiar una vez más las leyes del mercado. Yo puedo poner en común con los otros mis conocimientos sin empobrecerme. Puedo enseñar a un alumno la teoría de la relatividad o leer junto a él una página de Cervantes dando vida al milagro de un proceso virtuoso en el que se enriquece al mismo tiempo quien da y quien recibe. La tercera razón bellísima la proporción del gran dramaturgo irlandés George Bernard Scholl imaginemos que dos estudiantes de una universidad de Barcelona salen de su casa cada uno con una manzana luego se encuentran en esta aula y se intercambian las manzanas cada uno volverá a su casa con una manzana cambiamos la perspectiva la perspectiva imaginamos dos estudiantes estudiantes de la universidad que salen de su casa cada uno con una idea luego se encuentran en esta aula e intercambian las ideas con cuantas ideas volverán a su casa con dos ideas porque la cultura no empobrece nunca la cultura siempre enriquece en un círculo virtuoso a todos los protagonistas quisiera concluir esta charla con la lectura de un fragmento de un apasionado discurso que Victor yugo pronunció en la asemblea constituente se remonta al 10 de noviembre del 1848 pero parece formulado ayer mismo frente a la propuesta de los ministros de recortar la financiación de la cultura el novelista muestra de manera muy persuasiva que se trata de una opción perjudicial y del todo ineficaz cuando las crisis atenaza a una nación es más necesario que nunca duplicar los fondos destinados a los saberes y a la educación de los jóvenes para evitar que la sociedad caiga en el abismo de la ignorancia pero si quiero ardiente y apasionadamente el pan del obrero el pan del trabajador que es un hermano quiero además del pan de la vida el pan del pensamiento que es también el pan de la vida quiero multiplicar el pan del espíritu como el pan del cuerpo habría que multiplicar las escuelas las cátedras las bibliotecas los museos los teatros las librerías habría que multiplicar las casas de estudio para niños las salas de lectura para los hombres todos los establecimientos todos los refugios donde se medita donde se instruye donde uno se recoge donde uno aprende alguna cosa donde uno se hace mejor y entonces que podemos hacer para frenar esta degradación no tengo una solución preparada querría sin embargo citar un apólogo que el escritor italiano Andrea Camilleri inventor del afortunado comisario Montalbano mencionó en una conferencia celebrada en el auditorio de Roma en una selva se produce un terrible incendio y todos los animales huyen de las llamas para ponerse a salvo entre ellos también corre el león rey de la selva y mientras se alega velozmente ve un colibrí que en sentido contrario al resto de animales se dirige hacia la selva en llamas que haces loco no ves que esta no ves que esta quemando todo le grita el león y el colibrí le responde claro tengo una gota de rocío en el pecho y la llevo para intentar apagar el fuego cada uno de nosotros debería igual que el valiente colibrí ser un ejemplo y llevar nuestra gota de rocío para intentar apagar el incendio del utilitarismo muchas gracias gracias Aplausos